El grupo humorístico Pagola La Paga, junto a Quique Quiñones, se presentó en el poblado de San Ramón, municipio de Campechuela, como parte de una gira que los llevará a todos los municipios de la provincia de Granma. Bueno, esto es un espectáculo que se decide hacer con la empresa de cine, por los 13 municipios de la provincia de Granma, aprovechando el 24 aniversario de Pagola La Paga, y invitado a Quique, que en los últimos años hemos estado muy vinculados. Un espectáculo muy cubano, muy actual, muy musical, por supuesto, porque está la presencia del grupo, y donde yo me inserto como uno más dentro de todo el formato, haciendo también, por supuesto, momentos míos solos, y después compartiendo la escena con el resto del grupo. El centro de cine en Campechuela tendrá más ofertas. Tendremos también este mismo espectáculo ya en la cabecera municipal, precisamente en nuestro Cine Duaba, el viernes día 30 a las 9 de la noche, pero las actividades no se acaban. El domingo también tenemos la presentación del humorista Mustelier, muy conocido también, y de primer nivel lo tendremos a las 6 de la tarde en el Cine Duaba y a las 9 de la noche aquí en San Ramón. Y bueno, ya a mediados de mes, precisamente el día 16, tendremos la presentación de Pantera. Se va a presentar a las 6 de la tarde en el Cine Duaba, y lo tendremos entonces aquí en San Ramón a las 9 de la noche. La presencia de estos reconocidos artistas asegura el deleite como un digno regalo del Centro Provincial de Cine a los Gran Menses, antes que concluya el año. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.